¡Ey! ¿Nos habéis pillado preparando el stream sobre dating de Badoo? Yo soy Char Esbien. Y yo soy Mary Sodier. Todos los miércoles de noviembre a las 7 de la tarde vamos a estar por mi canal de Twitch hablando con gente muy guay, pero muy guay, sobre dating obviamente, pero también sobre las nuevas funcionalidades de Badoo. Pero también hemos venido a ligar, ¿no? ¡Oh, mira! Yo ya tengo por aquí un match. No eres la única, cielo. Si tú también quieres sumarte a la conversación, descargate gratis la app de Badoo. Y no te pierdas... ¡Dating Vibes! ¡Dating Vibes!